Levanta tu corazón Si no hago para vos Para vos Y disfrutemos la noche Un tiempo más Y solo un par de horas No viene tan mal Y disfrutemos la noche Un tiempo más Y solo un par de horas No viene tan mal Vamos, yo No viene tan mal Y disfrutemos la noche Un tiempo más Y solo un par de horas No viene tan mal No viene tan mal Y disfrutemos la noche Un tiempo más Y solo un par de horas No viene tan mal 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 Y disfrutemos la noche Un tiempo más Y solo un par de horas No viene tan mal Y disfrutemos la noche No viene tan mal Y disfrutemos la noche Y disfrutemos la noche